La vida se ha tornado un futuro incierto Porque con mis besos y con mis caricias Te entregaba todo, todo, todo en mi universo Pides que te quiera, que te crea, que te entienda Y de ti no hay nada Ni luchas en vela sola y llorando en mi almohada ¿Para qué mentiras? Dime qué querías Si te diré más, no entiendo que faltaba Si te dices hombre, demuéstralo ahora, no seas cobarde Porque hombre es aquel que sabe valorar a una mujer Porque soy la niña, la novia, la esposa, la madre, amante No me verás rendida, me voy de tu vida y sabes por qué Si te dices hombre, demuéstralo ahora, no seas cobarde Porque hombre es aquel que sabe valorar a una mujer Ay, si yo soy la niña, la novia, la esposa, la madre, amante No me verás rendida, me voy de tu vida y sabes por qué Porque soy mujer Ay, porque soy mujer Porque soy mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!